Estamos en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Es el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy vamos a saber qué hacer con el unicel. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero y esto es Quien Sabe Sabe. ¡Acompáñenme! Estamos con la doctora Carmina Menchaca. Ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es secretaria del SICAP-UAEM y me da muchísimo gusto saludarte, doctora. Qué gusto verte. Muchísimas gracias, Susana, por invitarme a tu programa. Y espero que todo lo que les platique les sea de utilidad al público y a quien lo necesite. Pues estoy segura que sí, porque vamos a empezar de algo muy básico. Hemos hecho una tarea como de pepenar. Exactamente. Y es justo ir aprendiendo a separar la basura y en muchos de los casos reutilizarla o darle un siguiente ciclo a la utilidad. Un valor agregado, le decimos, cuando tenemos un material que podemos volver a utilizar. Y disminuimos costos, evitamos gastos de energía y finalmente ese material sigue su ciclo de vida útil. A mí me sorprende en lo particular el unicel, porque hemos escuchado hablar pestes de él. Sí, el unicel es un polímero, bueno, un plástico comúnmente conocido. Un polímero es una molécula gigante, una molécula enorme que por sus propiedades, por su tamaño, tiene propiedades específicas. Se comporta de manera diferente que las sustancias normales. Y en especial el unicel tiene la propiedad de mantener los alimentos, cuando lo utilizamos, por ejemplo, en el súper, que compramos carne, que compramos frutas, vienen en empaques de unicel porque los microbios no lo afectan, no lo degradan, no generan microbios, hongos, ni nada. Entonces tiene una durabilidad muy, muy grande, muy larga, que a fin de cuentas afecta a la ecología del sistema, del universo, de la tierra, ¿no? Lo vemos a veces como base, por ejemplo, de un aparato eléctrico. Y te quiero preguntar por qué, ya me dijiste, en el supermercado lo vemos y tiene que ver con la industria de alimentos. Pero en los aparatos eléctricos también, incluso lo veo en algunas plantas, como las orquídeas, le ponen como sustrato algunos pequeños pedazos, como perlas. Sí, este tipo de unicel que tenemos aquí, que estamos mostrando, es un unicel, un poliestireno expandido, que es el que conocemos básicamente como unicel. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene aire. Cuando lo fabrican, le inyectan aire para que se expanda, para que se esponje. Y entonces absorbe los golpes que puede tener el aparato electrónico o el equipo que nosotros compramos. Entonces disminuye el daño que pueda tener este equipo por caídas o por golpes o por lo que sea. En las orquídeas, pues la usan básicamente como de relleno, porque realmente, y como no se descompone, como no genera microbios, no genera hongos, puede en determinado momento absorber un poco de agua y mantener el sustrato húmedo. Entonces sí son muchos los usos que le podemos dar al unicel. Pero tengo otra duda. He escuchado que se tarda en desaparecer, en degradarse de la tierra 500 años. Pues tiene su lado oscuro, el unicel también. No solo es todo maravilla, ¿no? También tiene, precisamente por sus propiedades tan lindas, mecánicas, estructurales, químicas, microbiológicas, pues tarda mucho en degradarse, en deshacerse, como comúnmente lo conocemos. En que los microbios lleguen y lo vayan deshaciendo en moléculas más pequeñas. Y bueno, lo que estamos nosotros buscando es otro uso para el unicel, reciclarlo. Hay métodos ya para reciclar el unicel, sin embargo son mecánicos, o sea lo deshacen, lo funden y hacen otras cosas que sirven también como tapetes, como chalecos, vestimenta, etc. Lo que nosotros queremos hacer con este material, en específico este unicel, es generar otro polímero que sea degradable. Tengo que interrumpirte para preguntarte una cosa. ¿Polímero es sinónimo de plástico? Estrictamente no, pero como lo conocemos en la vida diaria, sí. Pero este plástico no es igual a este, tampoco al que llamamos PET. A todos le decimos plástico, pero cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos tiene sus propiedades, su método de elaboración, su método de procesamiento, su método de descartarlo, como diríamos, desecharlo. Bien, y entonces si pensamos en tu línea de investigación, en tu trabajo, tú estás conociendo la estructura molecular de los polímeros. Así es. Y cuando nos referimos a polímeros, ahí sí estamos hablando de la forma en que se encadena una molécula que da origen al unicel. Así es, exactamente. Vemos cómo se unen los átomos entre sí, es como un eslabón, como una cadena, como un eslabón de una cadena, como la cadenita que traes aquí, que son como eslabones que se van uniendo y que nos van formando, ininterrumpidamente, por supuesto, y nos van formando una molécula grande. Y eso es lo que nos da las propiedades específicas de los polímeros. Tenemos muchos tipos de polímeros. En la vida diaria los utilizamos mucho. ¿Qué conocemos como plásticos? Algunos, como estos, o los enseres del hogar, los toppers en los que guardamos también la comida, la ropa de deportes, de natación. ¿El nylon? El nylon, la vestimenta, nuestra ropa está hecha de polímero, que entonces ya no le llamamos plástico. El nylon, la seda, el rayón, la lana, la viscosa, la poliamida, todos estos materiales de los que está hecha nuestra ropa son polímeros finalmente, ¿sí? Y todos ellos, bueno, tienen unas propiedades específicas mecánicas y químicas que los hacen óptimos para ciertas aplicaciones, en función de cómo están sus moléculas ordenadas entre sí. Pues estamos llegando a una parte donde debemos hacer una pausa y yo quiero saber si nos invitas a tu laboratorio. Ah, por supuesto que sí. Adelante. Y también quiero preguntarte, ¿podemos llevar unicel a tu laboratorio y trabajar un poco o no lo necesitamos si nos vas a mostrar algo? Vemos que encontramos en el laboratorio, no lo llevamos y vemos que encontramos en el laboratorio. Pues estamos listas, la que sabe, sabe. Y ella sabe qué podemos hacer con el unicel y cómo se resuelve un grave problema de contaminación, cómo se le da nuevo uso y mucho más. Vamos al laboratorio de la doctora Carmina Menchaca. Pues ya estamos en tu laboratorio, doctora. Y la verdad es que me lleno de más curiosidad. Pero dime, ¿puede ser una de tus motivaciones para hacer investigación científica, ayudar a sanear el planeta, trabajar en contra de la contaminación? De la contaminación, claro que sí. Yo creo que los polímeros, mejor conocidos como plásticos, son uno de los mejores descubrimientos que ha hecho la humanidad. Sin embargo, sí tiene sus detalles como el que no son biodegradables o biocompatibles y nos duran muchos años contaminando. Parte de mi formación como investigadora es precisamente ayudar, ayudar a resolver este tipo de problemas, dándoles un uso tecnológico, además del uso que ella tuvo en su vida útil. Y por ejemplo, en estos platos, tú me dices que tenemos unicel. Así es, el unicel que mostramos hace un rato, ya lo tenemos aquí disuelto con un solvente que extraemos de los cítricos, de las cáscaras de los cítricos. Cuando tú comes una naranja o un limón, siempre te queda algo, aceitito en las manos. Bueno, ese aceitito lo extraemos y con ese disolvemos el unicel que mostramos hace un rato y le agregamos otras sustancias químicas y estamos tratando de hacer un polímero que sí se pueda degradar. A ver, esta sí, por favor, barajéamela más despacio. Me dices que de las cáscaras de los cítricos, si pensamos en lima, limón, naranja, mandarina. Limón, toroja, mandarina, el cítrico, bueno, todos los cítricos y de preferencia aquellos de la estación. Ahorita, por ejemplo, lo que están en grande de moda, bueno, no de moda, en producción. Su temporada. Su temporada son las mandarinas y las toronjas. En verano, pues, está la naranja, están las limas, los limones. Entonces, cuando nosotros tocamos un cítrico o pelamos una naranja, nos queda una especie de aceitito. De aceitito en las manos, exactamente. Ese aceitito nosotros lo extraemos con un proceso químico, con solventes que no sean contaminantes, inclusive con agua. Hay un proceso de extracción. Sacamos ese aceitito de la cáscara de los cítricos, que es la naranja, la toronja, la mandarina, la lima, el limón. Y con ese aceitito disolvemos el unicel. Y una vez disuelto, entonces ya le podemos poner más sustancias químicas que nos ayuden a hacer un polímero o un plástico que tenga una utilidad tecnológica y que podamos nosotros en un tiempo determinado poder degradar o deshacerlo. Lo que veo sólido en estos platos, esto blanco, ¿eso es unicel? Esto ya es el unicel disuelto en el aceitito con otras sustancias químicas. Son las primeras pruebas, por supuesto. Tenemos que trabajar mucho en ver las cantidades que tenemos que poner de cada una de las cosas. Es como cuando estamos cocinando. Si quieres que te salga tu guisado rico y demás en el punto que a ti te gusta, de acuerdo a tus gustos, entonces empiezas a probar. Le pones más de esto, le pones más de aquello o le pones una hierba de olor que no estaba en la receta. Tú vas manejando tus ingredientes y las cantidades. Lo mismo hacemos acá, exactamente. Entonces tenemos ya el unicel disuelto y le empezamos a poner otras cosas para hacer otro polímero con base en el unicel que tenga otras propiedades y que responda a la aplicación que le podemos dar, ya sea una película, que proteja algún material o la aplicación que se preste. ¿Podemos decir que este es un nuevo material y que este material ya tiene una característica para ser biodegradable? Es lo que pretendemos, o sea, es lo que queremos llegar a obtener, un material que ya sea biodegradable. Para eso, por supuesto, tenemos que hacer pruebas con microorganismos, precisamente. Dejarlo en un medio de cultivo, que es donde se crecen los microbios en un laboratorio, y ver cuánto tiempo nos dura. Y aquí hay otros elementos. Aquí tenemos, no solo unicel reciclamos, porque no solo el unicel es el que está contaminando el ambiente. Otro tipo de polímeros también lo reciclamos, como es el PET. El PET es el que, bueno, ya la mayoría de la gente lo conoce, es el de las botellitas de agua. Las clásicas botellas de agua. ¿Qué hacemos con él? Bueno, nuestros estudiantes, que son los que hacen el trabajo de investigación, nosotros somos el cerebro, y ellos son los que trabajan, ellos son los que le ponen también de su inventiva. Lo que hace este estudiante de doctorado, Joandri, es cortar el PET en diferentes tamaños, diferentes formas, y lo pone en concreto armado. ¿Concreto? ¿Concreto? Concreto, sí, este es cemento, aquí se ve donde estaba la varilla. ¿Y aquí hay pedazos de PET? ¿Y aquí hay pedazos de PET? ¿En este tipo como de alambritos? Ese, por ejemplo, era verde. Estos alambritos son del PET. ¿Y qué buscan al combinar estos pequeños filamentos de PET en el concreto? Lo que buscamos es precisamente que los elementos metálicos sufran menor corrosión, que sea una barrera que impida que la humedad o cualquier sustancia corrosiva, dependiendo en dónde se esté utilizando el concreto, llegue a las varillas y las corroban y produzcan colapsos o mal funcionamiento de las edificaciones, o de lo que se está utilizando. Al poner el PET aquí, estamos disminuyendo también el peso. ¿Es más ligero? Es más ligero, por supuesto, porque estamos sustituyendo una parte del concreto, del cemento, o una fracción de los agregados que lleva el cemento por PET, y entonces estamos disminuyendo el peso. Pero entonces aquí también van a figurar las varillas. Claro, claro. Cuando decimos que va a haber menos corrosión, y si aprendí muy bien de mi maestro, el doctor Jorge Uru Churtu, entonces, ¿quiere decir que se va a oxidar menos? Se va a oxidar menos. ¿Durará más, por lo tanto? Se va a impedir que el material se empiece a descarapelar, a formar la herrumbre que conocemos como herrumbre, que son los productos de corrosión del metal. ¿Esto puede ser una aplicación del conocimiento? Claro que sí. Además, no le quita las propiedades de resistencias. Sigue siendo igual de resistente, entonces no hay ningún problema. En este momento quiero recordar que el CICAP es el centro de investigación en ingeniería y ciencias aplicadas. A veces, discutiendo con muchos de los que saben y las que saben, hemos encontrado que la ciencia básica no debe ser única y la ciencia aplicada no debe ser la privilegiada. Es una combinación que nos permite tener una sana convivencia y con esto encontramos en el conocimiento progreso. Y muchas ventajas para vivir de manera más amigable, con comodidades y también con respeto ambiental. Así es. ¿Podemos platicar de un caso más que tiene que ver con energía solar? La energía solar, claro que sí. ¿Pasto también? Con pasto también. Bueno, pues entonces debemos hacer una pausa. Esto es Quien Sabe, Sabe. Enseguida regresamos. La palabra basura es un término que podemos dejar de utilizar. Si aprendemos, si nos educamos, si la cultura nos va invitando a separar, a transformar, a rehusar. Doctora Carmina Menchaca, saber todo lo que sucede en este laboratorio, la verdad es que llena de ilusión, de esperanza y de mucho trabajo, ¿cierto? Así es, mucho trabajo con los estudiantes. Afortunadamente tenemos muchos estudiantes con muchas ganas de trabajar, que es lo importante, con mucho ímpetu, con muchas ideas también. Y una de las ideas raras que encontramos es precisamente usar la basura del pasto, basura del pasto para extraer la clorofila y poder utilizarla como un inhibidor para la corrosión. Es decir, yo corto el pasto, pudo mis árboles y toda esa hojarasca. Toda esa hojarasca la podemos meter en alcohol, la metemos en este aparato. Bueno, ahorita no está funcionando, pero aquí podemos separar la clorofila. Recuerdas que hay chicles que tienen sabor clorofila, que te refrescan el aliento. Bueno, lo podemos extraer en este aparato y utilizarlo con un polímero de desecho también como inhibidor para la corrosión. Aquí tenemos una clorofila extraída de ficus, de hojas de ficus. A ver, y si trato de decir, la clorofila que extrajeron del pasto podado, vienen a procesarla en este aparato. Ajá. De aquí lo extraemos del pasto o de aquí la extraemos de las hojas. De aquí extraen la clorofila. Y luego a la clorofila, ¿cómo va la parte que la combinas con otras moléculas como de polímeros? Con otro polímero de desecho de la industria automotriz. En la industria de las autopartes, muchas de las partes de nuestro coche están hechas de polímeros, de plásticos. Los tableros, las carcasas de los espejos, algunos asientos, los tapetes. Y estas son las rebabas que quedan de cuando hacen estas partes. Si no lo aprovechamos, también le podemos decir basura. Y entonces la propuesta aquí es... Mezclar esta clorofila que obtenemos del pasto o de las hojas de los laureles, mezclarla con este polímero y hacer una película que recubra los materiales, los metales, y evitar o retardar la corrosión. Película. El término película lo ocupamos para decir recubrimiento. Un recubrimiento delgado, de menos de un centímetro de espesor, milímetros. Y ese recubrimiento delgado, esa película, va a evitar desgaste de otro material, corrosión. Corrosión. Va a generar una barrera que impida que pasen los elementos corrosivos, ya sea el agua, ya sea el aire que trae contaminantes. ¿Óxido? El óxido es el que se forma en el metal con estos productos contaminantes. Entonces va a haber menos... Va a haber menos porque va a impedir el paso. Y si además le ponemos un inhibidor, un material que funciona en cuanto llega algo externo que quiere atacarlo, entonces dice, espérame, aquí estoy, aquí no pasas. Puede proteger. Protege el material, el metal. Bien. Y entonces, ¿esta es otra línea de investigación? Otra línea de investigación, aprovechando la basura, así como tenemos con este mismo material de desecho y otros polímeros que se utilizan en la industria automotriz, también los queremos aplicar y estamos haciendo pruebas ya para aplicarlos en calentadores solares de agua. ¿Y esa aplicación cómo sería? El calentador solar de agua tiene básicamente dos partes. El tanque, donde almacenas el agua caliente, y los tubos por donde circula el agua que reciben la radiación solar y se calientan. En esas dos partes podemos incidir. En el tanque, almacenador de agua caliente, lo que queremos hacer es, este material de desecho, junto con el de las alfombras, por ejemplo, de los vehículos, hacer una especie de sándwichito que sea, que evite la transferencia de calor, que mantenga caliente el agua dentro del tanque, disminuir cantidad de material que se utiliza, porque los tanques están hechos de acero, acero inoxidable, una capa aislante y afuera otro metal. Entonces, quitar estas capas de metal que hacen pesado el tanque y aumentar la eficiencia térmica, es decir, disminuir la transferencia de calor del tanque del agua caliente hacia el exterior. Gracias, doctora Carmina Menchaca, por este breve recorrido que nos invita al mundo de la investigación científica y a darnos cuenta de lo mucho que podemos resolver a través del conocimiento. Muchas gracias a ti, Susi. Gracias por permitirnos llegar a tu público, que la gente se entere de qué hacemos en este centro de investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Las puertas están abiertas cuando tú quieras venir. Muchísimas gracias. Esto es Quién Sabe, Sabe. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Gracias. 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 Gracias.